hola qué tal cómo están espero que súper bien pues bueno aquí les traigo a he-man de los masters of the universe club grayskull pues bueno una de las mejores representaciones del cartoon que ha habido que si no es la mejor yo creo que es la mejor por lo menos a mi gusto que podemos ver el el cartoon vale como salí en el cartoon y bueno aquí lo tenemos fuera de su prisión y bueno venía con este este pedestal para poner la espada y que dos huecos supongo para poner la espada de shira también vale aquí lo podemos ver y vamos a buscar donde ponerlo aquí está entonces en el otro lado se podría poner la espada de shira también no y bueno creo que es un buen detalle para ponerlo quizá en el castillo grayskull de los classics y bueno la primera vez que viene con el porta espada que salía varias veces en él ha salido en las caricaturas no siempre pero salía que yo recuerde y bueno aquí podemos ver que la cara está muy bien hecha realmente han hecho un buen trabajo con esta figura parece salido de cartoon y bueno aquí tenemos en los detalles son muy buenos en el sentido de al hacerlo tan parecido a lo que veíamos en la dos dibujos animados y bueno yo creo que es la como digo la mejor versión de los de he-man de los dibujos que puede haber haber igual alguno dice que mejor son los neo neo los asing on tv quizá o los últimos que están que han salido no que son tipo origins no lo sé para mí este es el mejor seguro aunque tiene los detalles de claro de los puntos de articulación que más adelante han arreglado otros pero éste todavía quedó con sus puntos de articulación tan grandes no y bueno como pueden ver se pueden mover por diferentes lugares y todos los puntos de articulación esto está muy duro a ver si esto sonó raro pero bueno ya está si se puede mover por aquí también en las piernas podemos ver los los movimientos están los puntos de articulación las rodillas también este punto de articulación que no entiendo mucho pero bueno servirá de algo aquí también del lado que creo que no era necesario este punto de articulación pero bueno igual puede ser para dar una pose quizá y bueno la espada que también está bastante bien hecha realmente creo que es una figura muy bien logrado está muy bien aunque de la mía tiene los pies un poquito suelto flojos sueltos pero bueno como pueden ver a veces se puede ir para adelante es de esta manera pues bueno aquí tenemos a himan ahora vamos a ponerlo al lado de duncan otro máster de la universidad de los clubes y bueno qué opinan ustedes les gusta esta figura quizá les gustó más los clásicos cuál les parece mejor ahora pasamos a ponerlo en 360 grados y bueno como siempre se pueden dejarme un like sería genial también suscríbanse para más vídeos y bueno también si quieren ver más cuando subo más vídeos de le clique a la campanita vale pues bueno esto sería todo por ahora y nada hasta la próxima chau bye